¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Vigila, yo iré a por la caja. Ese colacuerno casi me coge, al menos este año no hay dragones, exceptuando a Umbridge. Oh! 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 Ah! Oh! ¡Oh! ¡Wingardium Leviosa! Muy bien, ahora pongamos esto en mitad del patio. ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ah! ¡Uff! ¡Embrujémosle! ¡Te pulso! ¡Wingardium Leviosa! ¡Ambridge es la mejor! ¡Tengo muchísimos deberes! ¡Ha sido increíble! A ver si Ambrish capta ya el mensaje. Sí, nada como un pantano portátil para mandarla a paseo. ¡Fantástico, Harry! Ya está, hemos puesto todos los pantanos. Eso mantendrá ocupado a Fields. Freddy y George van a ganar una fortuna con esto. ¡Es genial! Bueno, a ver qué más se nos ocurre para fastidiar a Ambrish. ¡Eh, Potter! ¿Qué quieres, Malfoy? El profesor Snape quiere verte en su despacho. Dice que tienes clase de pociones curativas. Vale. Ese es tu problema, Potter. Te crees muy listo, pero ni siquiera sabes poner a calentar un caldero como es debido. No deberías ir al despacho de Snape. No, no, no. No, no, no. ¿Tarde otra vez, Potter? ¿Has practicado? Sí. Ahora lo veremos, ¿no? Saca la varita, Potter. No, no, no. 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 Tengo cosas que enseñarte en nuestra sala secreta. No tienes por qué traer a los otros si no quieres. No, 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 no. No, 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 no. Hay muchas cosas nuevas en nuestra sala secreta, Harry. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Quién se sienta mal en clase deberá vomitar? En mi despacho. Bolo Futuros Unos. Pasa, amigo. Freddy y George nos esperan en el pasillo del quinto piso. ¿Qué pasa? Es mejor la elegancia que la gran exuberancia. Fred y George nos esperan en el quinto piso. Eh, Fred, George, ¿ocurre algo? Nos han dado un soplo. Umbridge ha descubierto que somos los responsables de los regalitos que le han dejado. ¿Y qué vais a hacer? Siempre he creído que nuestro futuro no está en el mundo de los logros académicos. Yo también opino lo mismo. Todo listo, pantano colocado. Mantened los ojos abiertos. Y no llaméis la atención. Y dirigíos al vestíbulo. Tendréis vistas privilegiadas. Comencemos el espectáculo con este pantano. Creo que con incendio. O reducto bastará. Comencemos el espectáculo con este pantano. Reducto. ¡Tú! Vaya, vaya. Tenemos problemas. Esto os costará unos azotes. Creo que ahora es cuando nos vamos, Fred. ¡Axio Escoba! ¡Láctima que hayamos usado todos! ¡Merece la pena! La cara de Umbridge no tendrá precio. Espero que intenta hacerlos desaparecer. ¿Crees que se enfadará mucho cuando vea que se multiplican por diez? ¡No! Yo os tengo bueno. Incendio o reducto. Y nos seguimos. Bueno, pues hasta nunca. No se moleste en escribirnos, vieja bruja. Hazle la vida imposible por nosotros, Peeves. Coge a por mí. ¡Tendrás que matarme! ¡Oh, lo haré! Pero antes... ¡Crucio! Seguro que estás bien. Yo sí. Pero Voldemort tiene a Sirius. ¡Lo he visto! Pero ¿y si Voldemort quería que lo vieras? ¡Para engañarte! ¿Qué más da? ¿Voy a dejar morir a Sirius? ¡La chimenea del despacho de Umbridge! Podemos usar la red Flu para llegar hasta Sirius. ¡Vamos! Querías hablar con Dumbledore, ¿verdad? Muy bien. La maldición Cruciatus te hará hablar. ¡No! ¡Es ilegal! ¡El ministro Fudge! Díselo, Harry. No merece que muera otro estudiante. ¿El qué? Sabía que Dumbledore planeaba algo. Así que un arma, ¿eh? ¡Llévame hasta ella! Y bien... ¿Dónde está el arma? No existe. ¿Verdad? ¿Sabéis? Detesto a los niños. Pero... Si depende de mí atar los cabos sueltos... ¡Haré lo que haya que hacer! Esto... ...no va con vosotros. ¿Es un asunto del ministerio? ¡Protego! ¡Fucio! ¡Híbrido repugnante! ¡Basta! ¡Basta! ¡No daño! ¡Hermi! ¡Suéltame, bestia inmunda! ¡Suéltame! ¡Bestias! ¡Soy la subsecretaria Dolores Jane Umbridge! ¡Suéltame! ¡Hay que ir a buscar a Sirius! ¡Vamos! ¡Gracias, Graup! Pero Harry, ¿cómo tienes pensado llegar hasta Londres? ¡Volvamos al castillo! ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina